En 1863 esta triste historia sucedió La guerra les hizo abandonar para que se pongan En un lugar nuevo de verdad, da lo mejor de sí Cuatro mujeres se han puesto las manos, ellas quieren vivir Pero la guerra nos cambió y la contaremos aquí La familia más conocerá si te guerrará aquí